No te atrevas a decir que te quiero No te atrevas a decir que fue todo un sueño Una sola mirada te basta Para mandarme y matarme al infierno ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Sin que lo apague el color que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas aranjando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi amor? Si te digo la verdad no quiero verme solo Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Me ha pasado una noche con otro Para echarme la arena en los ojos ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Sin que lo apague el color que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas aranjando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi amor? Si te digo la verdad no quiero verme solo ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Sin que lo apague el color que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas aranjando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi amor? Si te digo la verdad no quiero verme solo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias